Millones de estudiantes en México se dieron por vencidos y dejaron la escuela a raíz de la pandemia. Ya no se pudo, ya no quise conectarme. Antes sí me conectaba y le echaba ganas, pero me la dejé. Yantú, de 13 años, abandonó el último año de la educación básica para cuidar de su abuela, enferma gravemente de COVID y que ella también contrajo. No puedo forzarla. Yo le dije, mira hija, hay dos alternativas. Repítese el año, no pasa nada. O sea, no va a pasar nada. Ahorita lo más importante es la salud. Como Yantú, en la pandemia, más de 5 millones de niños y jóvenes abandonaron la escuela en México, según un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, principalmente por razones asociadas al COVID o por falta de recursos económicos. Expertos consideran que la falta de clases presenciales pudo influir a que durante la pandemia se haya incrementado la violencia doméstica, los asesinatos infantiles y el embarazo adolescente. Y a pesar del aumento de casos por la tercera ola de contagios, el presidente de México insiste en que volver a clases no solo es para combatir el rezago académico, sino por el bienestar de los menores, por lo que para él vale la pena correr el riesgo. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo. Están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes por esta situación. La Secretaría de Educación Pública informó que el 30 de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar de forma presencial y responsable y con diversos protocolos sanitarios, pero no será obligatorio, pues las clases en línea continuarán. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulshiner, Univision.